El libro de Éxodo cuenta una historia en el capítulo 7, cuando el pueblo de Israel todavía estaba esclavo en Egipto. La Biblia dice que Dios le dice a Moisés, ve con Faraón y dile, deja ir a mi pueblo para que me... Y ahí las traducciones, algunas dicen para que me sirva en el desierto, pero otras dicen para que me adoren en el desierto o me hagas fiesta. La pregunta es, ¿por qué esas diferencias en la traducción? Y yo creo que esta pregunta nos muestra a veces la tensión que existe entre los que decimos, tenemos que adorar a Dios, están en su presencia, es importante conocerle en intimidad. Por otro lado lo que decimos, ok, pero hay necesidades, debemos actuar, hay cosas por hacer, el servicio es necesario. Entonces, ¿cómo respondemos a esto? ¿Es adoración o es servicio lo más importante? Me gusta lo que plantea el autor Jaime Fernández, él dice, dejemos de pensar la adoración como una palabra, sino como dos. Adora acción, porque es importante estar en la presencia de Dios y adorarle en intimidad, pero también es importante actuar y servir en consecuencia de haber estado en su presencia. Es como el inspirar y el expirar. Volviendo a la historia del éxodo, la palabra en hebreo que se utiliza es Abad. Y Abad, la palabra hebrea significa labrar la tierra, servir, ministrar, adorar, todo es lo mismo. En la conciencia hebrea el servicio no está separado de la adoración. Y eso es algo que nosotros debemos llevar siempre presente, ese equilibrio. En una ocasión le preguntaron a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús respondió, amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, pero el discurso no termina ahí. Él dice, amar al prójimo como a ti mismo. Jesús brillantemente conecta dos textos de la Torah para decir, nuestro amor por Dios no puede estar desconectado del amor al prójimo. Nuestra adoración a Él no puede estar desconectada de la acción del servicio. Pensemos en eso, en este tiempo. ¿Estamos estando cerca del Padre? ¿Estamos teniendo tiempos de adoración? ¿Y cómo eso se refleja en nuestro actuar diario?